Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a ver cómo hacer salsa de champiñones a la crema vegana. Sin más que decir vamos a la receta. Agarramos una olla, le vamos a poner un poco de aceite. Vamos a apartar la olla y vamos a empezar a picar una cebolla. Tres dientes de ajo y lo agregamos a la olla. Ahora pasamos a picar medio kilo de champiñón. Y lo vamos poniendo también en la olla. Vamos a picarlo a varias tandas porque no me entraba medio kilo de champiñón en la tabla. Así que vamos a picar todo el champiñón y lo ponemos todo en la olla. Le ponemos un poco de sal. Mezclamos todo esto y lo vamos a mandar a un fuego mínimo por 30 minutos. Mientras esto se cocina en un recipiente vamos a poner una taza de leche vegetal. Una cucharada de almidón de maíz. Y vamos a mezclarlo hasta que no queden grumos. Una vez que pasó la media hora agregamos 50 gramos de margarina vegetal. Y mezclamos hasta que se derrita. Luego agregamos la mezcla que habíamos preparado con la leche vegetal y el almidón de maíz. Y vamos a mezclar todo esto hasta que empiece a espesar. Una vez que espesó apagamos el fuego y tenemos la salsa lista para agregárselo a unos fideos y disfrutarla. No es riquísimo, es como suave, dulce. Es muy rica la verdad, cremosa. El toque a la leche vegetal que yo usé de almendras es como que es un poco dulce. Entonces le da ese dulzor más la margarina. Así que si te gusta el champiñón, hacete esta salsa a la crema para los fideos. Es una bomba. Si te gustó el vídeo te pido que le dejes un like, que te suscribas a mi canal y que actives la campanita así no te perdés de ningún vídeo que subo. Cualquier sugerencia o consulta, ve la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau. Chau.